Se acerca ya el mercado de fichajes de enero y en campeones hoy hemos querido hacer una lista de seis movimientos que nos gustaría ver en esta ventana de traspasos invernal. ¡Vamos allá! Empezamos por un traspaso que todo el público colombiano está pidiendo a gritos y es que James Rodríguez en el Real Madrid parece que no va a tener hueco ni a corto ni a medio plazo y nos gustaría ver que se moviera alguna otra liga y por eso hemos elegido la Serie A y en concreto el Inter de Milán. El Inter de Milán es un gigante europeo que está ahora buscando otra vez recuperar su grandeza y de hecho en la Serie A parece que este año por fin la Juventus de Turín va a tener en el Inter un rival digno para la pelea por el calcio. En un equipo que también está funcionando a las órdenes de Antonio Conte ya hemos visto que hay jugadores como es el caso de Romelu Lukaku que han relanzado su carrera hasta el punto de que hoy en día Europa está poniendo todos los ojos en los Nerazzurri porque están jugando a grandísimo nivel y entre ellos como no podía ser de otra forma el delantero belga. De hecho el ejemplo de Lukaku es bastante bueno para fijarnos en lo que podría ser el relanzamiento de la carrera de James Rodríguez si se marchara a Milán. Porque el delantero belga había tenido una muy mala época en el Manchester United donde no consiguió cumplir las expectativas. Pero después de irse a un entorno que le favorecía mucho más junto a Lautaro Martínez en la punta de ataque de Antonio Conte ahora vemos que es un futbolista completamente distinto al que nos enseñaron en Old Trafford. En el caso de James el regreso al Real Madrid parece que no le ha favorecido lo más mínimo porque aunque empezó teniendo minutos poco a poco nos estamos dando cuenta de que no entra en los planes de Sinedine Zidane y es que ya le buscaron una salida en verano pero aquello no acabó saliendo bien y ahora por fin en el mercado de invierno debería tener una oportunidad para abrirse la puerta a cualquier otra competición. Después de su etapa en el Bayern de Múnich James todavía tiene muchísimo fútbol que ofrecer y seguro que un cambio de aires le viene muy bien a su fútbol ya que en el Real Madrid está más que copado ese 4-3-3 y no tiene ningún espacio para él. Pero en el esquema del Inter de Milán que también tiene definido Antonio Conte quizás podría tener un hueco para surtir de balones a esa delantera que tan buenos resultados está dando en la presente temporada. De hecho parece que si hay un club que está dispuesto a intentar repescar a jugadores que tenían un rendimiento de estrellas y luego dieron un bajón ese es el Inter de Milán porque además de Lukaku también han apostado por Alexis Sánchez aunque en este caso el Chile no ha tenido problemas de lesiones y todavía no ha podido ser demasiado importante para Antonio Conte. Pero ya vemos que la estrategia es apostar por estrellas que están de capa caída y eso en el caso de James sería una oportunidad impecable porque iría a una institución que de verdad apostaría por él o al menos por su fichaje. Seguimos con otro jugador sudamericano y también de la Liga Española y en este caso es Chimi Ávila un futbolista que nos está maravillando este año en Osasuna y eso que las expectativas con él ya estaban muy altas después de su grandísima temporada en el Huesca. El Huesca acabó descendiendo a segunda división después de su primera temporada en la élite pero eso no hizo que la primera se olvidara de Chimi Ávila. Todos sabíamos que el futbolista tenía que quedarse en la primera división porque tenía nivel para ello y acabó recalando en un club que por ahora parece que le va como anillo al dedo Osasuna ya que de hecho en el Sadar se busca el mismo tipo de fútbol que encarna Ávila. Chimi Ávila además de ser un delantero muy peleón también está marcando muchos goles siguiendo esa tendencia positiva que ya marcaba en el Huesca y eso como no podía ser de otra forma ha puesto los ojos de muchos grandes de Europa y sobre todo de España en su número. Esto nos hace colocar al delantero sudamericano en el Sevilla un salto que sería muy importante en la carrera de Ávila y que además sería muy útil para el equipo hispalense porque ahora mismo si hay un problema que tienen en Sevilla ese es sin duda el de la delantera que no consiguen resolverlo. Julen Lopetegui lleva toda la temporada insistiendo en Lube de Jong como el principal goleador del Sevilla pero la cosa no está saliendo todo lo bien que podía parecer a principio de temporada porque el delantero holandés no está respondiendo con cifras goleadoras espectaculares y tampoco el Chicharito Hernández desde el banquillo está respondiendo. Así que Chimi Ávila llegaría a un equipo que está ansioso de tener por fin un ariete que convierta las oportunidades que genera el Sevilla. Seguro además que Chimi Ávila se encontraría en un entorno muy familiar con jugadores como Vázquez u Ocampos que le harían la vida mucho más fácil en Sevilla y también su adaptación así que parece que es un matrimonio perfecto si se acabara produciendo. Eso sí, en casos como el de este futbolista hay que tener cuidado porque también un entorno favorable es perfecto para tu evolución como jugador y Osasuna ya ha demostrado que lo es aunque eso sí, si quiere pelear por cosas más grandes el Sevilla sería mucho mejor. El último fichaje de esta lista de la Liga Española que nos gustaría ver es el de Edison Cavani en el Atlético de Madrid un fichaje que parece que durante muchísimo tiempo nos hemos hartado de escuchar en los rumores y que ahora podría ser posible. El Atlético de Madrid tiene un problema grande esta temporada con el gol porque solo tiene dos delanteros y Álvaro Morata a veces no es el delantero que se esperaría en cuanto a la definición a pesar de que ya ha marcado varios goles y Diego Costa ni siquiera está fino físicamente así que por qué no fichar a un delantero uruguayo más que contrastado como Cavani que además no está teniendo oportunidades en el Paris Saint Germain el club en el que precisamente en los últimos años se ha hinchado a tantos. Los rumores sitúan a Cavani en dos lugares uno es alguna salida a algún club interesante de Europa como puede ser el Atlético de Madrid y el otro es una aventura en otro continente que definitivamente terminaría su carrera en la élite y eso sí, sería bastante lucrativo para el delantero uruguayo pero sería una pena que no intentara por última vez brillar en un club europeo de primer nivel y en este caso el Atlético de Madrid sería una opción perfecta. Cavani tendría que aceptar en principio un rol algo secundario teniendo en cuenta que Morata parece la primera opción en ataque del Atlético de Madrid pero también tendría opciones de hacerse con el puesto de titular porque Morata tampoco ha sido un killer absoluto hasta la fecha así que sería muy interesante ver al uruguayo cómo se desenvuelve en una plantilla como la del Atlético de Madrid y sobre todo cómo se adapta al cholismo de Diego Pablo Simeone. En la Premier League si hay un fichaje que nos gustaría ver por todo el morbo que ello conllevaría aunque seguro que en el Arsenal no les haría ninguna gracia es el de Alexandre Lacassette por el Chelsea. El Chelsea puede volver a fichar y mostrar todo su músculo financiero después de que la FIFA haya cortado su sanción sin poder acometer ningún tipo de traspaso y es muy interesante esto que va a suceder en enero porque ahora los Blues además de poder contratar jugadores están buscando un delantero. El Arsenal por su parte pasa por una crisis deportiva de primer orden y eso hace que las estrellas de su plantilla empiecen a dudar sobre si es buena idea su continuidad en un proyecto que no les puede asegurar ni siquiera fútbol de Champions League a corto plazo. Mientras tanto los Blues están rindiendo un nivel excepcional y que muchos no esperábamos, yo incluido y eso hace que estén ahora mismo en puestos de Champions League y puedan atraer a jugadores del nivel de Alexandre Lacassette que quizás vea que en Stamford Bridge puede tener la opción de jugar la máxima competición continental. El nivel de Taney Abram en punta de ataque para Frank Lampard ha sido bastante satisfactorio pero más allá de él no hay ningún tipo de rotación en la posición de Ariete porque Batso allí sigue decepcionando y Giroud no cuenta para el entrenador inglés. Teniendo en cuenta estas carencias en el puesto sería un golpe maestro del Chelsea porque por un lado haría mucho daño a un rival directo como es el Arsenal y por otro contrataría a un futbolista que ya ha demostrado en la Premier League que es muy útil y además que todavía tiene mucho fútbol en sus botas. De hecho, entre Aubameyang y Lacassette quizás sea mejor opción Lacassette porque todavía es más joven y Aubameyang, aunque está rindiendo un nivel excepcional ya empieza a entrar en una etapa de veteranía. Para Lacassette además, no solo es una oportunidad deportiva sino que también al irse al Chelsea implicaría no tener que mudarse de la ciudad de Londres una ciudad que es muy atractiva para todos los futbolistas que juegan en la Premier así que parece que es un win-win de manual. Nos marchamos a la Bundesliga y ahí hemos elegido una contratación que también lleva muchísimo tiempo sonando y por qué no iba a suceder en enero aunque ya anuncian desde Alemania que va a estar muy complicado sacar a este jugador de su equipo en la ventana de traspasos invernal. Él sería Kai Havertz y el equipo el Bayern de Múnich. Más allá de la total dependencia goleadora del Bayern de Múnich en Robert Lewandowski, al Bayern tampoco le vendría nada mal un futbolista que pudiera moverse en el centro del campo ofensivo e incluso en las bandas y Kai Havertz ya hemos visto por su rendimiento en el Bayern Leverkusen que es el futbolista perfecto no solo de presente sino también de futuro. Vista la capacidad que tiene el Bayern de Múnich para convencer a todos los talentos del país alemán y llevárselos de equipos que podrían ser sus rivales seguro que es una operación que no costaría demasiado aunque eso sí, el Bayern Leverkusen va a poner mucha resistencia porque no tiene ningún otro jugador tan valioso como Havertz. El Bayern de Múnich seguro que además no querrá esperar demasiado en intentar la contratación de Havertz porque a nadie se le ha escapado todo el talento que ha mostrado en la Bundesliga y ya hay otros clubes que en todos los rumores de traspasos se le relacionan con el alemán entre ellos casi media Premier League, Barça y Real Madrid. Parece que siempre sonan los mismos. Ahora que se está reconstruyendo el Bayern de Múnich imaginaos todo lo que podría aportar Havertz en una posición polivalente ya sea en el extremo, ya sea por detrás del punta Robert Lewandowski o en cualquier sitio que le quisieran colocar. Sería un futbolista perfecto y además que tendría minutos porque en esta reconstrucción del Bayern si algo quieren es jugadores jóvenes que tomen las reglas. Y terminamos con un fichaje que no necesariamente hace falta que se abra la ventana de traspasos de enero para que pueda acometerse pero que también queríamos incluirlo porque hablamos de un entrenador Mauricio Pochettino y un club que está en busca de una identidad el Manchester United. Pochettino ya ha declarado que está abierto a regresar a los banquillos más pronto que tarde y es que parece que el despido del Tottenham no ha hecho que le quiten las ganas de querer seguir dirigiendo un equipo. Desde que Ole Gunnar Solskjaer está en el banquillo de los Red Devils las cosas no han ido demasiado bien porque aunque empezaron de forma extraordinaria una vez que lo nombraron entrenador con todas sus letras la dinámica se ha torcido y ahora es un equipo que tiene en serio peligro su estatus en cualquier competición continental. Si algo asegura Pochettino después de su paso por el Tottenham es la creación de un proyecto sostenible que apueste por los jóvenes y que además ficha con inteligencia todo ello enfocado en jugar un fútbol atractivo y ofensivo. Así que veremos si Old Trafford acaba seduciendo al entrenador argentino porque ahora que no tiene trabajo que la Premier League ya se ha demostrado que es una liga que se le da muy bien y sobre todo que iría a un club que tiene muchísimo dinero quizás sería el destino perfecto. Y hasta aquí nuestro repaso a seis fichajes en enero que si se acabaran produciendo seguro que serían la bomba en el mundo del fútbol. Ahora os esperamos a vosotros en comentarios para que nos digáis de todos ellos cuál creéis que tendría mayor impacto en el club que fichara a este jugador o entrenador. Y ya sabéis si os ha gustado el vídeo también dejadnos un like suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía y dadle a la campanita para enteraros de todos los vídeos que subamos en campeones. Nos vemos en el próximo hasta otra.